Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo webcast de la revista Impral Latina. Como siempre, pues tenemos invitados especiales en estos webcasts que traemos para todos ustedes en vivo y en directo. En esta oportunidad nos acompañan los señores Richard Pino y Mauro Trevisani, de VP PTCI de Cruda Latinoamérica y Chief Operating Officer de Andis Chemical. Respectivamente, señores Richard y señor Mauro, pues bienvenidos a este webcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este acuerdo comercial entre Cruda y Andis Chemical. Pues nos recibimos la noticia recientemente sobre este importante acuerdo y queremos profundizar acerca de él, qué implicaciones va a tener, qué beneficios para la industria, cómo se van a beneficiar también los clientes de ambas empresas y cómo va a ser todo este proceso. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre de qué se trata el acuerdo comercial entre Cruda y Andis Chemical y pues quisiera Richard que nos contaras un poquito al respecto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el acuerdo es un acuerdo de distribución y representación mediante el cual Cruda y Andis buscan fortalecer su presencia en la región centroamericana y del Caribe. Para nosotros de Cruda, nuestra política siempre será de generar relaciones estrechas con nuestros clientes para ofrecer una asesoría adecuada y así desarrollar los productos que satisfagan sus necesidades específicas. Ok, perfecto. Para esto, obviamente es necesario asociarnos a compañías que cuenten con, no solo con una buena presencia en la región, pero también un personal idóneo que tenga conocimiento técnico y la experiencia en una área específica de mercadeo. Bien, Mauro, cuéntanos ahora cómo se llegó a este acuerdo, de qué manera entró el acuerdo. Con mucho gusto. Mira, en Andis Chemical, nosotros estamos siempre buscando productos de innovación tecnológica, ¿no? Eso siempre para estar muy cerca de nuestros clientes. Cruda es un socio estratégico que invierte mucho en desarrollo de nuevos productos, de tecnología diferenciada y donde juntos, como bien comenta Richard, vamos a ofrecer soluciones de formulación a nuestros clientes, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar este acuerdo. Bueno, perfecto. Hablemos un poquito de los objetivos. ¿Qué objetivos tienen con este acuerdo entre ambas empresas, Richard? Por el punto de vista de Cruda, además de crecer 20% del mercadeo año tras año, también es establecer una sociedad comercial con un muy buen distribuidor, que tiene la capacidad técnica, los conocimientos necesarios, para extender el servicio que nosotros, Cruda, usualmente ofrecemos al mercado. No solamente establecer un contacto cercano con el cliente, pero también extender la calidad de los beneficios técnicos que nuestros productos tienen y los valores agregados que nos acompañan. Muy bien, perfecto. Mauro, cuéntanos un poquito, ¿qué industrias cubre y qué ofrece Andes Chemical en lo que es América Latina? Claro que sí. Mira, en sus 28 años de existencia, desde que nuestro presidente y fundador, Fernando Espinosa, empezó los negocios de distribución en Miami, nosotros, donde tenemos las oficinas y nuestra operación, nosotros hemos crecido en los países de Centroamérica, Caribe y Andinos. Son las áreas geográficas que más concentran los negocios de Andes Químicos. Hoy somos un proveedor estratégico de soluciones logísticas integradas y de especialidades químicas, atendiendo más de 25 países en América Latina. Además, contamos con una sucursal en Lima, Perú. Esa sucursal fue abierta año pasado y es de mucho crecimiento para nosotros. Los principales segmentos en los que trabajamos y actuamos son la área de recubrimientos, la área de pinturas, construcción, farmacéutico, cuidados personales y de hogar, y además de otros nichos en la industria en América Latina. Perfecto. Bueno, esta pregunta va para los dos y es conocer los beneficios desde el punto de vista de cada empresa que tiene la realización de este acuerdo. Por ejemplo, Richard, ¿qué beneficios tiene para ti? Y Mauro también nos puedes contestar esta pregunta. Bien. A nosotros nos cabe el beneficio de apoyarnos en una infraestructura técnica y comercial que tiene Andes Químicos. Creo que Mauro va a hablar de los proyectos de laboratorio, pero lo más importante para nosotros es tener a alguien con, otra vez, con un contacto y un apoyo técnico con los clientes y muy profesional. Creo que es muy difícil encontrar un canal de mercadeo, un distribuidor, que tiene esta estructura y esta capacidad. Por eso que el beneficio para nosotros es tan grande de no se asociar a Andes Químicos. Sí, complementando lo que menciona Richard, o sea, especialidades químicas realmente necesitan de apoyo técnico y están muy cerca de los clientes. O sea, la innovación que los productos de Crona contemplan, y como bien comenta Richard, más los atributos que tiene Andes en soporte, integrado de logística, que es importante para mover los materiales dentro de América Latina, principalmente Caribe y Centroamérica. O sea, apoyo técnico y la oferta completa de productos químicos. O sea, eso nos posiciona como un proveedor en conjunto con Crona, diferenciado a ofrecer soluciones y valor agregado a nuestros clientes. Bueno, perfecto. Richard, ¿cuándo comienza ese efectivo, este acuerdo? La firma oficial del acuerdo se hizo en los últimos días del mes de agosto y se efectivó entonces a partir del primer de septiembre. Bueno, ahorita más o menos me comentaban que el acuerdo va dirigido hacia la región, principalmente la región centroamericana y del Caribe. Hablemos un poquito específicamente de los países que serán beneficiados con este hecho y el cliente específicamente, ¿cómo se puede beneficiar, Mauro? Claro que sí. Mira, con todos los países de América Central y Caribe, nosotros visitamos, servimos todos los países sin excepción de América Central, como comentaba, y todas las islas y países del Caribe. Entonces, todos esos países, todos esos clientes que ahí están, van a estar beneficiados con el atendimiento de Andes y Prova. El gran beneficio para nuestros clientes está en la propuesta de valor que comentaba antes, que juntamente con Prova vamos a ofrecer en toda la región. Todos los clientes, además de poder contar con productos de alto desempeño, también tendrán el apoyo técnico para los desarrollos de formulaciones, de formulaciones, perdón, por medio de nuestro centro de innovación a clientes, aquí en Miami. Este centro está en construcción, ya en fase final, y creemos que para el primer trimestre de 2015 ya va a estar disponible a los clientes, ¿no? Además, todos saben que Miami es literalmente una puerta de entrada a servir todos los países de América Latina. Nuestros clientes pueden contar con nuestros servicios de logística, participar de entrenamientos técnicos, cualquier tecnología nueva que tenga Prova, podremos tener, como hablamos en inglés, un show pointeo aquí en Miami, desarrollar nuevos productos, traje a la medida a cada cliente, a cada mercado. Y obviamente, como todos los clientes y nosotros, todos nos gusta, Miami también es una puerta para hacer shopping y compras, que también eso ayuda. Ok, perfecto. Bueno, y ¿qué desarrollos, ya que tocaste ese tema, Mauro, qué desarrollos tecnológicos más recientes creados por CRUDA para la industria de recubrimientos y adhesivos ahí en este momento, Richard? Antes de contestar a esta pregunta, si me permite, de verdad, complementar el punto de Mauro. Claro que sí. Gracias. Recuerda que nosotros tenemos laboratorios en Delaware, tenemos laboratorios en México, estamos construyendo un laboratorio en Campinas, Brasil, además los laboratorios que tenemos en Europa, eso todo son complementares a este trabajo espectacular que Andes Campo está creando acá en Miami. Entonces, son varios laboratorios, varios técnicos y varias personas en el mundo capacitadas para tener los clientes de Centroamérica y Caribe en el mercado de coatings y clientes. Bueno, hablando de los desarrollos tecnológicos, las tecnologías más recientes son productos desarrollados para reducir sobre todo el contenido de compuestos orgánicos volátiles. El método más usado es el cambio del sistema absorbente base agua por medio de uso de desulfactantes reactivos en no migratorios. Además, ofrecemos también un rango de monómeros de base biológica renovable que se pueden usar en algunos polímeros y ofrecen también excelente desempeño, sobre todo cuando se habla del incremento de hidrofobicidad. Esto por seguro que garantiza una mejor protección a substratos débiles que sufren con el contacto de agua, fuego, tierra y aire. Estas tecnologías, es importante mencionar que también incluyen sistemas epóxicos, poliuretano, sistemas alquidales, poliurea y otros productos para recubrimiento adhesivos inclusive para plásticos de alto desempeño en sistemas de ingeniería. Las marcas más conocidas son el Maximul, el Logo Coat, monómeros biológicos como la Priamina, que es una mina de base grasa, de hasta grasa, una mina larga. Agentes de tenacidad como el B-Tuff y otros muchos productos que tenemos, CRODA, que hicimos con desarrollos recientes, mejoran el desempeño de las tecnologías que ya mencioné anteriormente. Ok, perfecto. Richard, continuando contigo, cuéntanos si de pronto ustedes tienen como CRODA más negocios activos con otras empresas o están en proceso de quizás de hacer nuevos negocios también con otras compañías. Bueno, claro que sí. CRODA es una compañía que no apenas trabaja en el mercado de pinturas. Es una empresa muy larga que tiene productos en múltiplos y diversos segmentos de mercadeo como cosméticos, lubricantes, petróleo, etc. Y además de eso, se esfuerza por ofrecer el soporte técnico a los formuladores. CRODA se apoyan en una variedad de compañías en Latinoamérica con presencia fuerte que pueden entonces ofrecer este servicio especializado. Como Mauro dijo antes, nosotros somos una empresa de química especial, de especialidades químicas, o sea, no vendemos como hoy. Necesitamos de gente que sea capaz de hablar un mensaje, de hablar un lenguaje técnico con los clientes. Y esas empresas nos ayudan a afianzar nuestro negocio en diferentes territorios ofreciendo un alto conocimiento de los productos que producimos, la experiencia técnica que es requerida para participar exitosamente, claro, del mercado y generar mayores oportunidades para crecer. Perfecto. Bueno, finalmente, Mauro, pues se conoce que CRODA tiene, digamos, esa cualidad de trabajar en conjunto con sus clientes y hace pruebas y ajustes en sus aditivos para obtener los resultados, digamos, tipo personalizados con sus clientes. ¿Qué va a pasar con este proceso, con este nuevo acuerdo? ¿Van a continuar haciéndose estas pruebas y ajustes en los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes? Totalmente. Yo creo que Richard explicó muy claro el tema de especialidades químicas, ¿no? O sea, eso es adicional, ¿no? El trabajo que Andes hace, y hace, como comentaba, por más de 28 años, no hay razón ninguna, al revés. Es adicional a este tipo de servicio que trabaja con CRODA, o sea, no hay razón ninguna para cambiar esa metodología de trabajo, ya que estar cerca de los clientes, tener una relación estrecha con los clientes es muy importante. Nosotros, lo que hemos, como los principales socios comerciales que tenemos, es tomar las ideas de los clientes, o del mercado, o de un país específico, y obviamente vamos a ponerlos eso a CRODA, ¿no? Siempre en búsqueda de una solución, o dar un diferencial competitivo a nuestros clientes, ¿no? O sea, como comentaba anteriormente, tenemos la capacidad técnica, los laboratorios, aquí en Miami, la gente, ¿no? Que tiene un conocimiento del mercado por más de 20, 25 años, y obviamente eso es una vía de doble mano, donde tomamos la información del cliente, o desde el mercado, y llevamos, en el caso a CRODA, o al revés, tropicalizamos, como así decimos, desde CRODA, hacia un traje a la medida a los clientes. Entonces, eso viene adicional al trabajo que ya hace muy bien CRODA de especialidades químicas, ¿no? Ok, perfecto. Quisiera incluir alguna pregunta final, que tiene que ver con, quizás ya que estamos cerrando este año, ¿qué opinión me pueden dar del mercado de pinturas y recubrimientos, obviamente, dentro de las industrias en las que ustedes participan en este 2014? ¿Cómo se comportó, cómo fue ese comportamiento de los commodities, de las materias primas, de los negocios este año para ambas empresas? Si yo puedo comentar antes, como tenemos un portafolio completo para el sector de pinturas, hubo, hay que separarlo por cada país, por cada área geográfica, ¿no? En general, por ejemplo, hubo un problema en algunos países que usan, por ejemplo, vinil acrílico como emulsión para pinturas, un problema de, y eso es todo público, del suministro del vinil acetato, el monómero de vinil acetato. Entonces, eso realmente hubo un impacto en algunas, algunos pintureros decidieron cambiar parte de su línea de pintura para una tecnología acrílica o una tecnología estirena acrílica, ¿no? En términos de crecimiento, hemos visto un crecimiento de movimiento a base de agua, salir de base de solventes a base de agua, eso también nos lleva a estar junto con CRODA, ¿no? Para, por ejemplo, alquidales que son emulsificados en agua, perdóname, o otras tecnologías que, aunque en Latinoamérica, en parte en Caribe y Centroamérica, ¿no? Son más difíciles para el tema de bajo VOC, se ve un cambio, ¿no? Hubo países que realmente sufrieron con el tema de una baja demanda, ¿no? En algunos países de Centroamérica, pero en general yo creo que el mercado creció en términos de volumen, aunque algunas dificultades principalmente en la parte de pinturas arquitectónicas. No sé cómo tú ves, Richard. Sí, hay una mezcla de performance. Hay países que se movimentan más rápido y están en un momento político más fuerte. Por ejemplo, Colombia es un momento político muy fuerte. Brasil saliendo desde seis meses de una recesión industrial ahí anunciada, pero sigue fuerte y algunas áreas se desarrollaron más rápido que otras, como por ejemplo este cambio de la tecnología en recesiones acrílicas. Se ve en algunos clientes en Brasil, otros un poco conservadores que tienden mucho. México, México está muy bien. México está creciendo junto con la nueva onda de crecimiento de Estados Unidos. Ahí creo que se percibe un crecimiento, calentamiento en el mercadeo de México y las islas de Caribe y los países de Centroamérica siguen un poco a esos países más grandes, a esos líderes de tecnología y acompañan. Es natural mirar que algunos clientes en el Caribe están buscando crecer su portafolio tecnológico y así para nosotros como Croada, que somos una empresa de especialidad, es un momento muy importante para invertir más y más en esta región y quizá fortalecer la relación con los clientes y el servicio, no solamente a los clientes, sino a las manos que viven en el territorio. Bueno, perfecto. Pues bueno, no siendo más les agradezco a ambos por aceptar esta invitación. Ante nada les deseamos muchos éxitos con este nuevo acuerdo y pues obviamente estaremos muy atentos a otras novedades de ambas empresas para compartirlas con todos nuestros seguidores en Impralatina. Muchísimas gracias Richard, muchísimas gracias Mauro por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a ustedes todos queridos televidentes y visitantes de Webcast, muchas gracias también por seguirnos. Soy Duván Cháver, editor de Impralatina y recuerden que nos pueden escribir cualquier sugerencia o comentario a editorial arroba impralatina.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.